El tema de las marchas 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 Las cuales van a cumplir todas hacia La constitución Y exactamente hoy Y dan por cancelada La feria del empleo que tanta falta hace Precisamente porque van a competir Por los espacios de las marchas Y es otra injusticia más Otra rayita al tigre que le ponemos También nos acompaña el licenciado Isaias Villa González Consejero Nacional del PRD Isaias mucho gusto Muy buenos días Nino Buenos días al auditorio Pues si es un tema realmente importante Sobre todo para los capitalinos Yo creo que evidentemente Hay que hacer algunas consideraciones Sobre ello de fondo Porque hay que ir a las raíces La gente no se manifiesta Por puro gusto Y la gente por supuesto Los ciudadanos en este país Tenemos garantías Y tenemos derechos Consagrados en la constitución Existen normas En el distrito federal Que también pues acotan Este tipo de manifestaciones Y por supuesto Pues nosotros esperamos Que las autoridades Del distrito federal Ayuden a la circulación A la vialidad Pero por supuesto De ninguna manera Estamos de acuerdo En que se pueda reprimir La manifestación de los ciudadanos Pregúntale al gobierno federal De su asunto Pero las afectaciones Van a tener aquí En la ciudad Pregúntale al gobierno federal De él lo dije De él lo dije Pregúntale al gobierno federal No y regresamos al tema No la responsabilidad No es mía La responsabilidad es de otro Sí Licenciado Alejandro Nada Fema Consejero político Del partido de acción nacional En el distrito federal Alejandro mucho gusto Buenos días Buenos días Nino Buenos días a mis compañeros Aquí de la mesa Y a todo el doctor Que nos escucha Pues aquí desafortunadamente Nino No se ha entendido Con el paso de los años Las afectaciones Que las marchas Tienen sobre la ciudadanía Uno puede entender Precisamente Que hay demandas Por parte de grupos Por parte de sectores Por parte de organizaciones Que tienen solicitudes O demandas Muy particulares Con las cuales podemos Estar o no estar De acuerdo con ellas Pero lo que es una realidad Es que los menos Afectan a los más Esa es una realidad Ahorita Mi compañero dijo Por ejemplo Yo me pongo en la situación De una persona Que tiene Alguna enfermedad O que tiene Alguna urgencia De llegar a un hospital Y por una marcha Hasta la vida Puede perder Calzada Ignacio Zaragoza La otra Arranca en el auditorio Y la otra En la calzada O sea Vamos a desquiciar La ciudad de México La ciudad de México Esta es la idea Esta es la idea Porque no es una marcha Son tres marchas Que salen O arrancan En tres diferentes puntos Y pensamos Que la gente Tiene que llegar ahí Entonces el desquiciamiento No empieza a las diez ¿Cómo llegan los autobuses? Tienen que llegar los autobuses ¿Cómo llegan los autobuses? ¿Dónde van a dejar los autobuses? ¿Dónde los van a estacionar? ¿Cuándo se los van a llevar? Porque recordemos Que estas personas Se van a quedar En la plaza de la constitución Hasta el día de mañana En la noche Así es Entonces el desquicio No es Empieza Desde la llegada De los autobuses Hasta la parte De los mismos Al día siguiente También nos acompaña El licenciado Proelán Yescas Precandidato del PRDA Diputado Federal Distrito 8 En Cuauhtémoc Proelán Casi, casi Ya vueles a diputado No, no, no Que casi, casi Nunca hay que quillar Muy buenos días A ti Y a todo tu auditorio Pues la capital De la república Es nuevamente El centro De una serie De problemas Que hay en el resto Del país Hay que tomar en cuenta Que más del 60% De las movilizaciones Que presenciamos En el Distrito Federal No tienen su origen En la Ciudad de México O en problemas Que tengan que resolver Autoridades capitalinas Sino que son problemas federales El caso que estamos viendo El día de hoy Con los maestros De la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación Son demandas Que pudieran Y debieran Atenderse En los estados Por eso El jefe de gobierno Marcelo Ebrard Estaba haciendo énfasis En que también La autoridad federal Tiene aquí Una responsabilidad No vienen porque quieren Hay problemas Educativos En sus estados Y parece ser Que la Secretaría De Gobernación No existiera Como si no tuviera La capacidad Y la obligación Constitucional De atender Los problemas Que se están generando En cada uno De los estados Del país Pregúntale al gobierno federal De su asunto Pero Las afectaciones Yo me quedé Con dos dudas Ahorita Cuando la mexicana De aviación La impidió El gobierno De la capital Esa mega marcha O esa marcha Cuando son del ESME Les dan todo el apoyo Me doy No entiendo Eso es problema De quien También nos acompaña La licenciada Maricarmen Narellano Consejera política Del PRI En el distrito federal Maricarmen Mucho gusto Gracias Nino Muy buenos días Buenos días a todos Y a todo tu auditorio Y efectivamente Lo que podemos percibir En todas las marchas Las manifestaciones Es que sin duda Existe todavía El fenómeno Del clientelismo Y que los gobiernos Pues actúan Dependiendo De si son simpatizantes O no De las personas Que se están manifestando Por diferentes causas Definitivamente No podemos Cuartar la libertad De expresión La libertad De manifestación Y no estamos de acuerdo Todos Que además Está consagrada De la constitución Y este Por otro lado También Coincidimos En que Es aberrante La manera Para los que somos Automovilistas O para los que Tenemos que llegar A una hora A cubrir Con un lugar Para los que Utilizamos También El transporte No hombre Tenemos que hacer Todos los sacrificios Para poder llegar Exactamente Todos esos derechos Pueden pisoteados Por las personas Que se manifiestan Sin embargo Las matanzas Pero si pusiste Un punto Sobre la CIS Cuando nos clavamos En las marchas Que afectan A los habitantes De la Ciudad de México Por problemas Que como dice Muy bien Florilán Son No de la federación Son federales Porque son de los estados La descentralización educativa Ya se dio O desindicado Es una realidad Y hoy La coordinadora nacional Viene a manifestarse Aquí Lo que debiera manifestar Es sus estados Lo que sucede Normalmente O regularmente El día 15 de mayo Que es el día del maestro Y que vienen De diferentes entidades federativas Se van a las calles De Venezuela Hacen un platón Frente a la Secretaría De Educación Y Pero ahora no Ahora parece que es Cambio climático Nos cambiaron las fechas Y nos modificaron El momento Pero además No se da cuenta A ellas No se da cuenta A esa nueva circunstancia Porque Una descentralización Del sindicato Una descentralización Pero ellos tienen la evaluación Ellos están en contra de esto De la evaluación Pues es que Ese es precisamente El error Es el acuerdo Que hizo el Vester Con Felipe Calderón ¿Qué acuerdo hizo? A ver ¿Qué acuerdo? No, no Pues justamente No, no No, bueno Mantenámonos ineducados Eso Mantenámonos ineducados A ver Bueno, mira Primero Antes de ese tema Nino Yo lo que sí quisiera Íbamos muy bien Estábamos hasta emocionando Pero Un tema que es central Y que En todo caso Las fuerzas políticas Que estamos en esta mesa Deberíamos de manifestarnos Estamos a favor De mantener Garantías individuales Garantías colectivas Establecidas en la constitución Como un país democrático Que somos O queremos retroceder Porque de pronto No, bueno Es que aquí han dicho De manera muy ligera Que no sirven para nada Las manifestaciones Dime ¿Qué manifestación Ha servido para algo? Por supuesto A lo largo de la historia Una serie de manifestaciones Han podido cambiar La cultura Y han podido cambiar Las instituciones En este país Dime Un parteaguas Estás usando un parteaguas No, no, no Por eso Es una garantía democrática Dime las del año pasado Es una garantía democrática De gobernación Y por supuesto Que estamos en contra La marcha por la paz Estamos No, pues también fue También afectó O sea No me digas que no Yo fui a esa marcha ¿A cuál? Fue una larga marcha Más La de Sicilia La marcha por la paz No, yo creo que sí Hay que reconocer Permíteme compañera Si me permites Primero Ese tema Bueno Si tenemos No, no, no Yo lo que pido Es que nos demos la palabra De manera ordenada ¿Va? Entonces Con caballerosidad Y con caballerosidad Por supuesto ¿Verdad? Entonces Primer tema es ese Si estamos a favor o no De este logro De la democracia Todos ¿No? Porque si no Vemos en otros países ¿Cuál es la solución? Pues la prohibición Y la matanza ¿No? Entonces Por supuesto Es el primer punto Segundo punto Ir al tema De la prevención Queremos Ya abordar Un problema Pues cuando Está estallado El tema De la educación Cuando yo digo Que parte De este problema O la parte fundamental De este problema Tiene que ver Con el pacto Que armaron Elba Ester Y Calderón Es porque En esta idea Del pacto Por la educación Le dejaron El monopolio Del sindicato A la señora Elba Ester No ha habido Un esfuerzo Consistente En favor De la calidad De la educación Y no hicieron Participar De una serie De determinaciones A los propios Maestros En sus entidades Ahí estamos Viendo Las consecuencias Son muy pocos No son los que Nos habían dicho No son los que Habían dicho Precisamente Lo que el propio Secretario Montragón Estaba tan preocupado Que dijo Tengo 17 mil Policías Esperando Lo que puede suceder Con 100 mil maestros Con 100 mil maestros Ahí empezamos A ver un poco Los resultados Hay más policías Que maestros Exactamente Vamos a ver El desarrollo Durante el día Y el día de mañana De esta misma De esta misma marcha Y sus consecuencias Así como las estamos Viendo Y atinadamente Las están Cubriendo Tus compañeros Allá en la calle Yo quisiera Hacer una Una aclaración Que ahorita Mencionaba Mi compañero Isaias Villa Respecto de que Felipe Calderón Le entregó el monopolio Del sindicato Elba Ester Bueno es una falsedad Total Quien le entregó El monopolio A Elba Ester Fue Carlos Salinas De Gortari Con su entonces Secretario de Educación Pública Manuel Barlet Hoy Candidato por el PRD A senador Ellos fueron los que Se encargaron Precisamente De diseñar El monopolio Entregado A Elba Ester Gordillo Que se entregaron El año pasado A Elba Ester Gordillo En los últimos Cuatro trimestres 380 mil 438 pesos Cobro Elba Ester Gordillo Del erario Público Como comisionada En un centro Del trabajo Al igual que su hija Maricruz Montelongo Quien obtuvo En el mismo periodo Más de 335 mil pesos Oye Estas hablando De las propinas O del dinero Para las propinas De lo que dan ellos Cuando van a algún restaurante Incluso con este Dinero Que es escandaloso Se está hablando De millones De millones Pero esto No lo gana Ninguno De los radioescuchas O muy pocos Quizá Durante un periodo Los diputados Sí Tal vez los diputados Y sin embargo Vemos como Esta Política educativa Ha sido tan errática Aquí en el tema Que traen los trabajadores De la educación Los maestros Porque también hay que ver El fondo de las cosas Es la cuestión De la evaluación Y todos Evidentemente Que estamos a favor De que se evalúe El trabajo El problema es también Cómo se hace Les están dando Que hagan Algunos cursos Fuera de su casa Por internet Sin el horario De trabajo La verdad es que Las cargas de trabajo De los maestros Son muy grandes No se ha invertido Lo suficiente En educación Y bueno Las manifestaciones En nuestro país Hay de todo índole Estas son De índole sindical Política Pero también hay que ver Que hay una serie De problemas Muy locales Por las cuales La gente a veces Necesita salir A decir cosas Hay problemas De abastos de agua En algunas ciudades Hay problemas También cuando Se presentan En centros educativos Hubo hace poco Una denuncia De padres de familia Contra un presunto Guardia Que estaba abusando De niños En un jardín de niños La gente sale A manifestarse Ese no es Digamos el punto A tratar El día de hoy Pero si se resume En una sola cosa Serenar al país Resolver los problemas De fondo Va a ser la única manera En que no estemos Año tras año Y mes tras mes Hablando De problemas viales Cuando en realidad Cuando en realidad De lo que se trata Es que en este país La gente no necesite Utilizar esas vías Que son En algunos casos Extremas Para hacer Oír su voz La verdad es que Las autoridades Debieran estar Obligadas a atender Y resolver Los problemas Antes de que la ciudadanía Tenga que salir A hacer este tipo Las locales Las federales Todas las autoridades Porque en este momento Son las autoridades Yo aquí si no entiendo Lo de los colores De que es culpa tuya O es culpa mía Pero si es culpa De Salinas Dino, mira Yo quisiera retomar Primero el tema De las manifestaciones Y si aclarar algo En ningún momento Dije que no sirvieran Para nada Las marchas Y manifestaciones Evidentemente Traemos un legado histórico Que es imposible negar Y sobre todo Si nos vamos A los finales De los 60's A los 70's Donde si hubo Cambios sustanciales En el mundo No nada más En este país Exactamente Y donde hay que reconocer Que gracias a esas manifestaciones Poseyeron cambios Importantísimos En todo el sistema político Y social De todo el mundo Sin embargo Nino Yo a lo que voy Es que en los años recientes En México Sobre todo en la Ciudad de México Se ha desdibujado Completamente Cuál es la finalidad De las marchas En manifestaciones Y lo que nos encontramos Son cotos de poder Que marchan por todo Que se manifiestan por todo Y que incluso Nos encontramos grupos De 100 o 200 personas Bloqueando avenidas completas Que es lo que verdaderamente A mi se me hace Completamente injusto Acerca de la marcha Que decía Carlos de Sicilia Pues sí Hay que reconocerlo Fue una marcha En la que se reconoce El orden No vino Carlos Tiene fijado el nombre El otro madero Pon ti El otro madero Un resultado No Algún resultado Porque si las recibas Las secretarías de gobernación Que las reciban En los pinos Que las reciban En la Este Aquí en la En la Departura de gobierno En el distrito federal Esa es la gran desgracia Esa es la gran desgracia Para nuestro país Va Va porque va Y punto Se acabó Entonces Yo creo que es en todos los colores Pero lo que se les ha olvidado Es que después de las elecciones Pues nosotros les pagamos Eso es lo único que se les ha olvidado Con nuestros impuestos Nosotros pagamos esos salarios Y nosotros Si es amarillo Si es azul Si es rojo No nos importa Lo que nos importa Es que nos cumplan Yo quisiera pasar Decía En mi intervención pasada A una serie de propuestas Porque hay que Repito Salir Hacia las propuestas Decíamos Es un hecho Objetivo Que la mayoría De manifestaciones No son De demandas Del distrito federal El 70% De las manifestaciones De las marchas De los mítines De los bloqueos Son demandas De los estados Y son demandas A veces federales Que no tendrían Por qué venir a resolver Aquí Los manifestantes Una propuesta Que yo Quisiera Que debatiéramos Las fuerzas políticas Es descentralizar Una serie de instituciones Como la Secretaría De la Reforma Agraria La de Agricultura La de Marina ¿Por qué tienen que venir Aquí los campesinos De muchas de las entidades Del país A discutir Estos temas Cuando las secretarías Las secretarías Podrían estar En entidades De mayor Conformación agraria Por ejemplo ¿Verdad? Ese es un tema Que hay que discutir Porque si no Pues la ciudad Padece un centralismo Donde todos los problemas Vienen y se expresan aquí Segundo Hay que prevenir Los asuntos Hay que prevenir Los problemas Porque si no Estamos nada más Ejerciendo una acción reactiva Yo lo que digo Lo he propuesto Cuando fui legislador El poder establecer Un comando De negociación Mixto De autoridades federales Y locales Para que se les pueda Atender Inmediato Aquí vienen Y arman plantones De varias semanas Y no se les atiende Y no se les recibe Porque la agenda Del funcionario X Pues no lo permite ¿Verdad? Se hallazó la actitud Todos los dos puntos Son transferencia De responsabilidad Sí No, no, no El responsable De atender El problema De su localidad Lo transfiere Al que sigue Y el que sigue Al que sigue Por eso Donde lo único Que escucha Al final del día Es el funcionario Si me permites Voy a plantear No es un tema De descentralización Básicamente Es asumir La responsabilidad Claro De los funcionarios En la localidad Si me permites Voy a plantear Una tercera cuestión Que tiene que ver Con eso Tiene que haber También sanciones Para las autoridades Ineficientes Tiene que haber Ya Una serie De sanciones Que lleguen Incluso A la inhabilitación De las autoridades Que no responden Porque si no Bueno Pues entonces Efectivamente Es un círculo vicioso Y Si una autoridad Local No responde Y luego Pues se va Al Al estado A la capital Y luego se viene Aquí Al distrito Federal No puede Estar Ocurriendo esto Sin que no haya Una sanción Para las autoridades Que no responden A las demandas De los ciudadanos Yo soy la coordinadora Y yo quiero hacer La marcha Tengo que ponerme En contacto Con las autoridades Del distrito federal Para decirles Por donde va La marcha Pero si yo A las autoridades Del distrito federal Les digo Pero quiero Desquiciarles la ciudad Yo quiero una En Zaragoza Otra la quiero En el auditorio Y otra la quiero En Tasqueña Oye pues Haz una sola marcha Y que vaya a la marcha Y te vamos a dar Todos los apoyos Y todo lo que requieras Y todo lo que necesites Y ojalá Y el gobierno federal Ponga atención A este asunto